...se produjeron. Lo cierto es que según unos, esos soldados, esos militares vascones, arrojaron enormes piedras sobre los ejércitos de Carromagno. Otros aseguran que el ataque fue frontal, que los carolingios fueron pillados por sorpresa, y que las flechas musulmanas surcaron los cielos para impactar en los cuerpos de aquellos hombres de armas franceses. ¿Fue una refriega? ¿Fue un combate? ¿Fue una batalla en toda regla? Lo desconocemos. Lo que sí parece evidente, lo que sí parece cierto, es que ese 15 de agosto de 778, los carolingios sufrieron una severa derrota, un gran castigo, y que miles de muertos sembraron los pasos pirenaicos. En concreto el de Ibarreta. Se supone que esta batalla se celebró a unos 35 kilómetros al nordeste de Pamplona. Por tanto, los ecos, el fragor de la batalla, seguramente llegó de inmediato a la ciudad pamplonesa. Fue algo tremendo a decir del cantar de gesta francés. En el siglo XI, toda la épica de aquel momento quedó reflejada en un libro, en un texto anónimo, como es preceptivo en cualquier cantar de gesta, y allí se contaba que Roldán utilizó su olifante, su trompa de guerra, para advertir del peligro a Carlomagno, que se encontraba, asentado con sus tropas, con la vanguardia del ejército carolingio, en Valcarlos. Una base situada muy cerca de Ibarreta, de Roncesvalles, y que desde luego nos invita a pensar ese dato que sí, que la batalla se pudo celebrar allí, porque el sonido, el tañido de una trompeta llega perfectamente a Valcarlos. Pues según ese cantar de gesta del siglo XI, Roldán falleció en compañía de los doce pares de Francia. Es decir, la flor y nata de los caballeros franceses sucumbieron en aquella refriega de Roncesvalles. La imagen, a decir de algunos, era ciertamente infernal. En estos elementos de leyenda, se cuenta que Roldán tenía una espada, una espada magnífica, una espada indicta hasta ese momento, durandante, y que la estuvo intentando mellar contra las rocas. Dicen ya los elementos mitológicos, que incluso se produjo un cortado en la montaña de más de medio kilómetro, claro, esto ya forma parte de la fábula, de la historia fabulada, y que bueno, ese cortado se puede contemplar hoy en día en la parte pirenaica correspondiente a Huesca. Lo cierto, es que los ejércitos carolingios sufrieron esa derrota, y tuvieron que replegarse más a prisa de lo que tenían estimado. Carlo Magno, con mucho pesar, contempló el cuerpo yaciente de su sobrino favorito, y además de esto, sus mejores hombres, los doce pares de Francia. Una auténtica catástrofe. Tardó algunos años en reponerse de aquel sofoco. Mientras tanto, los musulmanes regresaron a Zaragoza, de It al Arabi, sabemos ya nada, muy poco, Anderramán controló la situación, y los vascones siguieron refugiados en sus montañas, en sus plazas, en sus villas, en sus aldeas. Pero, ¿qué haría Carlo Magno? ¿Se vengaría de esto? ¿Mantendría su esperanza de crear una marca hispánica? Siete años después, se confirmaría este hecho. En 785, Carlo Magno reanudó sus combates, sus expediciones punitivas contra la península ibérica, y tomó en ese año la plaza de Gerona. Seis años más tarde, ya como emperador, tomó Barcelona. Se crearon condados. Condados que quedaron bajo el mando, bajo la tutela, de Comez Marcae, de marqueses. Marqueses que daban buena cuenta y vasallaje a la corte de Aquisgrán. Y fue en este tiempo cuando se empezó a esculpir la personalidad catalana. Años más tarde, Bifredo el Belloso asumiría el control de varios condados catalanes, se crearía la Casa de Barcelona, y se iniciaría un constante alejamiento de ese vasallaje hacia los carolingios. Un proceso que duró nada más y nada menos que dos siglos. Una historia interesantísima, porque esa marca hispánica, a la que los francos llamaron Septimania, acabó modelando la orografía, la personalidad de los futuros catalanes. Condes como Suñer o Borrell, mantuvieron el trabajo de su ancestro Bifredo el Belloso. Y mientras tanto, en otros lugares, protagonistas de este hecho, Roncesvalles, pues se crearon condados también. Aragón y Navarra nacían como condados y como ya sabéis, acabaron siendo reinos. En el caso de Navarra, su primer monarca, o por lo menos los historiadores así lo testiguan, lo aseguran, fue Íñigo Arista, denominado Arista por su vehemencia, que supo establecer relaciones matrimoniales con los Banucasi, una familia de Mula Díez, muy influyente en la zona, y eso cimentó el futuro reino navarro. Sea como fuere, la vida de Carlo Magno siguió hasta el año 814, momento en el que falleció en su querida Aquis Gran, como emperador y fundador del primer Reich. En alguna ocasión, retomaremos la figura de Carlo Magno para introducirnos en profundidad en su carisma, en su figura, en lo que ideó y lo planeó, fue el primero que pensó en todo un territorio europeo unido bajo un solo cetro. Pero queda para la historia ese recuerdo a Roncesvalles y también a sus múltiples leyendas. Por ejemplo, una en la que observamos como un caballero leonés llamado Bernardo del Carpio, hijo del conde de Saldaña y de Doña Jimena, hermana de Alfonso II el Casto, pues asumió el mando de aquellas tropas para derrotar a los hombres de Roldán y asumir la victoria en ese día. Pero estos hechos, repito, fabulados, surgieron en los romanceros populares en los cantares de gesta que se escribieron en siglos posteriores. En siglos posteriores. Bernardo del Carpio, Roldán, Carlo Magno, Italarabí, las tropas musulmanas del Emirato Independiente andalusí, los aguerridos vascones, los vengativos navarros que llevaron mal eso de que les derribaran las murallas, lo cierto es que Roncesvalles forma parte inexorable de nuestra historia patria y que debido a ese suceso, minúsculo en aquel momento, pero debido a aquel suceso, se creó uno de los capítulos más interesantes de toda la historia española. La creación de la marca hispánica, el inicio de lo que hoy conocemos como Cataluña. Todo empezó en Roncesvalles, en aquel lejano paso de los Pirineos.